Realmente ante esta pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud, la primera pandemia declarada en muchísimos años, que significa que realmente la epidemia del coronavirus se salió de las expectativas que se tenía y de las previsiones que se tienen. También llegó ya al Paraguay, de alguna manera, y está generando una psicosis bastante grande, que no debe ser solo edimensionada, pero tampoco debe ser dejada de lado. Y como siempre, el elemento principal es la prevención. Es lo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para realizar productos desinfectantes adecuados para complementar el lavado de manos y también la desinfección de los objetos del hogar. Entonces vamos a... lo que tenemos que usar es el alcohol isopropílico, que es el alcohol común, el alcohol que podemos encontrar en cualquier farmacia, en cualquier supermercado. No es el alcohol de quemar, es el alcohol para desinfectar, ¿verdad? Que viene de 96 grados y de 70 grados. Lo que generalmente conseguimos en el mercado es un alcohol de 70 grados, que igual es suficiente para poder realizar la desinfección. ¿Cuál sería el costo de... Bueno, esto a mí me costó 15.000 guarníes en este tamaño, ¿verdad? Pero hay desde tamaños más pequeños, ¿verdad? Que puedes tener desde 5.000 guarníes, 3.000 guarníes. Depende de... o sea, yo creo que el alcohol en sí no va a escasear tanto porque tenemos una producción nacional al respecto, ¿verdad? Entonces, confío en que por lo menos el principal producto no llegue a faltar, ¿verdad? Hay alternativas, pero vamos a decirle a la gente, compremos nuestro propio alcohol. Que lo que pide la Organización Mundial de la Salud es que combinemos esto en una proporción que vamos a pasar a hacer, que es bastante baja. Frasco. El frasco es otro problema, ¿verdad? Conseguir frascos como estos que tienen dispenser, realmente son más costosos y si vos querés comprar el frasco vacío, es todo un tema. Te venden hasta 10.000 guarníes el frasco, lo cual es anti-económico, ¿verdad? Porque es un frasco vacío. Ya solucionamos, cargamos aquí. Vamos a hacer la práctica con una cantidad mínima. Vamos a cargar el alcohol isopropílico o alcohol común. Esto viene con su seguridad para que no se escapen las propiedades. Ponemos en una cantidad, en este caso para la demostración, de 100 ml o 150 ml. Esto lo pasamos al alcohol común común en esta cantidad. Esto ya es un desinfectante en sí. Le agregamos luego una tapita, que sería más o menos 10 ml. Del peróxido de hidrógeno o agua oxigenada. Esto lo que hace es potenciar al alcohol en gel en su capacidad desinfectante. Incluso puede matar las esporas de los virus. Y bueno, y después, la Organización Mundial de Salud nos dice usar la glicerina, que es el elemento un poquito carito que les dije. Vamos a poner en una cantidad de 100 ml. Esto tiene una consistencia aceitosa. Y con esto ya tenemos preparado nuestro desinfectante. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Yajá a los Paraguayetepe. Entonces, les pido que me acompañen. Vamos a mostrar una plantita que la mayoría de los paraguayos... Tienen en sus casas. Tenemos en nuestras casas. Que es la planta de aloe vera. Aquí ya me adelanté para la demostración, ¿verdad? Se oscura de esta manera y se quita la sábila. Que viene a ser esa pulpita gelatinosa. Esa pulpita gelatinosa que puedes sentir. Te quiero hacer sentir eso. Sí. Esto ya sirve para tratar incluso quemaduras. Para cuidar tu piel, señorita, puedes usar esto. ¿Un cosmético? Como cosmético. Para el tema de los granitos, las quemaduras, etc. Esto se procesa industrialmente y se hacen jabones y cremas de esto. Y es la base de muchos cosméticos que se utilizan en forma industrial. Bueno, acá lo que hacemos es sacamos la sábila. Y yo me adelanté para la demostración. Ya tenemos. Y licuamos. Y vamos licuando. La sábila. Un ratito. Y esta sábila licuada. Ahora ponemos nuestro frasco. En este caso voy a usar el frasco de mi alcohol o el gel que se había terminado. Esta consistencia gelatinosa. Ya la obtenemos. Vamos a medir primero, perdón. 150 ml. De la sábila. Esto en sí ya es un gran medicamento paraguayo. Como te digo, puede tener incluso costo cero. Si es que tenemos nuestra casa. O generalmente nuestra abuelita o nuestro vecino a veces tiene esa plantita. O si no, podemos recurrir también a nuestro mercado. Que seguramente lo conseguiremos. En la famosa placita también. U otros lugares donde conseguimos la sábila. En la casa me está trancando un poquito. Pero la idea es utilizar esto como el vehículo correspondiente. En este caso estamos sustituyendo a la glicerina. Que es el que tiene un costo elevado. Pero por la consistencia natural de esta sábila. Está cumpliendo esa función. ¿Y a esto qué le agregamos? A esto le agregamos el alcohol. Acá se me trancó un cachito. Le agregamos nuevamente el alcohol. Que es el elemento que va a hacer el desinfectante. Que al final que hace todo el trabajo. El tema está en lograr proteger nuestras manos. Y lograr esa consistencia un poco más amigable para la piel. También le agregamos un poco del peroxido de hidrógeno agua oxigenada. Para potenciar el efecto antibacterial. Y todo esto lo cargamos. ¿Esa sería la propuesta más económica? Esta es la propuesta más económica. El frasco en este caso es reciclado. Acá nuestro... Tenemos algunos inconvenientes técnicos acá. Pero esta es la propuesta más económica. La sábila de aloe con alcohol. Ya puede actuar como el gran desinfectante. Y con el vehículo apropiado. Para poder... La idea es que esto. Ya está actuando. Sustituyendo a la glicerina en este caso. Protegiendo nuestras manos. Es más consistente. Es más consistente. Más natural. Y al alcance de todo el mundo. Bueno, pero hay gente en que va a insistir con el tema del gel. Porque al final nosotros dijimos que íbamos a hacer alcohol en gel, ¿verdad? Entonces la propuesta para lograr esa consistencia de gel. Es recurrir al gel fijador de los cabellos. ¿Verdad? El gel fijador del cabello. Vamos a darle otro uso. Vamos a darle otro uso diferente nomás. ¿Verdad? Porque en realidad. Aquí ya tenemos un vehículo que tiene la consistencia de gel. Estamos buscando. ¿Verdad? Y ante eso. Le agregamos a nuestra fórmula. El gelcito. Y vamos a ver como hacemos. Porque acá me estoy. Embarrando todo. Bueno. Bueno, pues la idea es esa. El gel para el cabello. ¿Verdad? Le agregamos a esta fórmula. Y ahí tenemos la consistencia del gel. Con el protector. Que viene a ser el aloe. Y el desinfectante. Que es el alcohol. Más el agua oxigenada. Con eso. Entonces espero colaborar. En forma práctica. Mostrando a la gente. Haciendo economía. Ingenio. Para lograr la consistencia que estamos buscando. Esto. 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 Esto.